La vida puede ser difícil. Algunas de las cosas son con las que tratamos en este mundo. Son completamente devastadoras y abrumadoras. Pero cada desastre es una oportunidad para levantarse como fuente de aliento. Contigo en todo tiempo. Momentos de reflexión. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estará pasando a la altura de los versos 17 y 18. En el capítulo número 16 del primer libro de Samuel que dice. Y Saúl respondió a sus criados. Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Hoy quiero llamar tu atención. Porque al culminar mis ejercicios espirituales para este día. Comencé a revisar en mi archivo digital. Y allí choqué con una foto del 1990. Cuando estudiaba para ser árbitro de baloncesto. En el curso de reglas y mecánica que ofrecían. En las antiguas facilidades de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. En Miramar. Y llegaron a mi mente muchos recuerdos. Sobre las barreras que tuve que vencer. Primero. El menosprecio porque era un menor de edad. Y aún estaba en la escuela superior. Segundo. Por ser de escasos recursos económicos. No tenía un vehículo. Y no olvidaré los viajes todos los miércoles. En las piscicorres de Loíza a Río Piedra. Y luego en la ama de Río Piedra a Miramar. Para entonces ver quién se apiadaba de mí. Y me dejara en las estatuas en Carolina. O en la antigua concretera en Canóvana. Para desde allí ver quién me daría pon hacia mi casa. Para el otro día ir a la escuela. Pero todo esto era parte de la preparación durante la espera. A que me llamaran para oficializar un juego del Baloncesto Superior Nacional. Y mientras esperaba por esa anhelada llamada. Cada día me decía. Julio no desmayes. Porque tu momento llegará. Hoy hay personas que escuchan esta reflexión. Y se han cansado de esperar. Por los obstáculos con los cuales han tenido que batallar. Y peor aún cuando los de la propia casa se hacen de la vista larga. Para no reconocer tus capacidades. Eso mismo lo enfrentó David. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén como rey. Samuel vio de primera instancia a Eliab. Y pensó que ese era. Pero Jehová lo rechazó. Luego Abinadab. Que tampoco era el escogido. Luego pasó Sama. E igualmente no era. Y en total Isaí hizo pasar a siete hijos. Y ninguno de ellos era el elegido. Pero si hay un dato muy importante en este proceso. Es que Dios no permitió que David se enterara de lo que había acontecido. Porque hubiera tenido una gran batalla mental. Al ver cuántos fueron antes que él. Y fue entonces cuando dijo Samuel a Isaí. Son estos todos tus hijos. Y él respondió. Queda aún el menor. Que apacienta a las ovejas. Siendo entonces David el escogido. Ahora. Luego de que el espíritu de Jehová se apartara de Saúl. A este le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y ordenó a sus siervos. A que buscaran a alguno que toque bien. Usted que siente en su espíritu. Que estas palabras son para ti. No puedes desesperarte. Aunque te llegues a sentir ignorado. Rechazado o descalificado. Porque tu momento llegará. Y no será tu resumen quien hable por ti. No serán tus familiares, ni allegados, ni tus amigos. Los que lo harán serán personas que mi relación guardarán contigo. Entonces uno de los criados de Saúl le dijo. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Lo que significa que relación de amistad o sanguínea. No tenía con David. Pero sí a su vista. Era el candidato perfecto. Y decía. Sabe tocar. Es valiente. Vigoroso. Hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Hermoso. Y más aún. Jehová está con él. Hombre de Dios que me escuchas. Y mujer de Dios que analizas esta reflexión en síntesis. Te dice el Señor. No te desesperes. Porque tu momento llegará. Y nada lo detendrá. Si deseas contactarnos. Es muy fácil. Comunícate con el Pastor Julio Delgado. Para eventos, campañas, conferencias o consejería. Llamando al 407-791-4123. O visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida. JulioDelgado.org